Hoy es viernes 6 de agosto de 2021, estamos denunciando otra vez que nada que inician las reparaciones de las dos piscinas, de la olímpica para jóvenes y adultos y la de los niños aquí dentro del Poliportio La Estrella. Piscina que fue dañada hace tres años porque un ingeniero, contratista, qué sé yo, de la Secretaría del Deporte, los contrataron para corregir una falla, una humedad, una filtración en la piscina de los mayores y este señor en vez de reparar lo que tenía que reparar, tomó la decisión de baratar toda la piscina, destruirla totalmente, demolerla y no contento con eso, también hizo demolición de la piscina de los mayores. Niños, sin ninguna razón, hace tres años la comunidad de este sector se quedó sin piscina que era como el atractivo en este espacio y por eso hoy estamos haciendo otra vez la denuncia para que la alcaldía retome porque sabemos que el presupuesto está destinado para la adecuación y reparación de esta piscina del Poliportio La Estrella. La única piscina que tenemos en Siloé está acá en La Estrella y es inaudito que la alcaldía no retome el trabajo de la reparación de esta piscina que lo necesitan los niños, que lo necesitan los jóvenes, los adultos para esparcimiento, para recreación aquí en la parte más alta de Siloé. Entonces, señoras alcaldías, señores de Secretaría del Deporte, como Podería Ciudadana y como canal comunitario de televisión y como gestor social, si se le puede llamar, le pedimos, le rogamos a ustedes que inicien de inmediato las obras porque ya estamos prácticamente en el verano y un verano sin la piscina, otro verano sin la piscina sería inaudito. Llega el poli. Bajar también. Bueno, aquí tenemos una toma mejor de lo que fue la piscina, ya tiene árboles, tiene pasto. Mira la piscina. Solicitamos que la alcaldía tome cartas sobre el asunto, le agradezco el deporte y comience la reparación de esta piscina que está totalmente... Los niños lo necesitan. ¿Ustedes necesitan la piscina, sí o no? Sí. Ah, bueno, los niños necesitan la piscina. Es una voz, una voz que clama que se repare la piscina del polideportivo La Estrella. ¿Se la arreglen para uno en nada? Claro que sí. ¿Con estos holazos qué hace? Ajá. La voz de los niños es la voz de Dios, que se arregle la piscina acá en la estrella de Sinoa, en el polideportivo La Estrella de Sinoa. Seguimos haciendo la denuncia para que la alcaldía, a través de la Secretaría del Deporte, retome la construcción de la piscina del polideportivo La Estrella. Recuerde que son más de tres años sin este servicio recreativo, deportivo y también que usaban los abuelos para hacer su terapia de salud y que desde hace más de tres años no se ha podido realizar porque la piscina está en total abandono. La destruyeron y no la han recuperado. Silo ETV, ¿qué hace las veces de Silo ETV? Hoy 6 de agosto de 2021, haciendo pues la denuncia de esta piscina. Silo ETV, ¿qué hace las veces de Silo ETV? Silo ETV, Secretaría del Deporte, por favor, retomen pues el contrato para iniciar la recuperación de las dos piscinas. Esta que es la olímpica y donde está aquí este animalito en cemento, ahí está la piscina de los niños. Y recordamos que usemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Ayer se presentaron 204 fallecimientos. Doctor, hoy es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad de este monstruo global. Desde el antiguo bosque habitacional del arroyo, en este experimento turístico de los jóvenes del Grupo Cooperativo La Estrella, seguimos pues en estos recorridos acá en Silo ETV.